Música Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que siento aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces, no lo puedo ocultar En todas partes te apareces, como ilusión en tu mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú no alumbre más En mi alma es una fortuna Con tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Este grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Música Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que siento aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces, no lo puedo ocultar En todas partes, me enloqueces, no lo puedo ocultar En todas partes te apareces Con ilusión en tu mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú no alumbre más En mi alma es una fortuna Con tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Este grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Música 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 Música